Este 25 de noviembre vamos a marchar por nuestra libertad, para que se aplique la ley 779, para que no hayan más muertes de mujeres, para terminar con la violencia hacia las mujeres. Desde la una de la tarde nos concentraremos en el Parque Guadalupe y posteriormente saldremos hacia las oficinas de Oyanca, donde concluiremos con el acto central en la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. No más impunidad, ni una muerta más. Marchemos por la vida. Marchemos para vivir sin violencia. Te invita Oyanca con el auspicio de IUS.